Si de alguna manera el Ministerio Público cree que somos culpables, pues que de una vez nos condenen y que no estemos en estos procesos. Con todo respeto, muchísimas gracias al señor. Adolfo Vivar Marroquín, alcalde de la antigua Guatemala Zacatepeques, fue presentado por el Ministerio Público como el líder de una banda que por casi cuatro años defraudó los fondos de la referida comuna, unos 23.4 millones de quetzales. Dentro de la estructura se señala a Leonel Rodrigo Amado Molina, cuñado del jefe edil como segundo al mando. Ellos dos, junto a nueve personas más, fueron ligados a proceso y enviados a prisión por el titular del juzgado primero B de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez. El Ministerio Público señala a Vivar de lavado de dinero, fraude, obstrucción de justicia, asociación ilícita, peculado y concusión. La pesquisa inició el 4 de noviembre de 2011 por una denuncia hecha por Claudia del Rosario Miranda Bielman, secretaria de la empresa Lamaco. Esa entidad fue una de las cuales se benefició con dinero de la comuna. La misma pertenece a Amado Molina. Henry Zen, fiscal del caso, explicó al juez y a los 11 procesados que se tiene una auditoría de las finanzas de la mencionada municipalidad, la cual comprende el periodo del 15 de enero de 2008 al 30 de abril de 2011. Ese tiempo corresponde a la primera gestión de Vivar al frente de la comuna. Anoche, luego de 14 horas, la audiencia continuaba en el nivel 14 de la Torre de Tribunales. El juez Miguel Ángel Galvez daba a conocer las razones de su resolución luego de escuchar al MP y a los abogados defensores. Galvez dijo que los resultados de las pesquisas son congruentes y dan la idea de que existe algún grado de responsabilidad de los sindicados, por lo cual resolvió ligarlos a proceso y enviarlos a prisión.